Vamos a demostrarle a todo México que nadie te da un mejor trato que Nacional Monte de Piedad. Les voy a proponer un trato. El primero que encuentre cuántos años de experiencia tiene Nacional Monte de Piedad, hace un anuncio conmigo. ¿Va que va? No, no, no le tires así a lo loco. 237. Eso es, 237, fuerte aplauso. ¿Por sus 237 años? Por sus 237 años. ¿Experiencia? Nadie tiene más experiencia. ¿Que Nacional Monte de Piedad? Que Nacional Monte de Piedad. Exacto. El mejor trato.